¡Hola, hola gente! ¿Qué tal? Soy Nico y hoy estamos aquí en Diablos de Raperos Souls en el patch 2.4.1. Estamos en la temporada 6 y en este día vamos a hablar del diario de temporada, del nivel conquistador. El nivel que por fin nos va a dar el espacio del hijo extra. Muy importante. ¿Qué es un espacio del hijo extra? Pues gente, esto. Cuando venís aquí a la segunda pestaña del hijo, esto es el primer nivel del hijo extra que nos dieron la temporada pasada por completar el nivel conquistador del diario de la Season 5 y este es el de la Season 6. Entonces vamos ganando más huecos cada temporada. Bien. ¿Qué hay que hacer para conseguirlo? Muy sencillo. En primer lugar hay que matar a Rakanot en nivel 70 en menos de 15 segundos. Es decir, nos metemos en T10. No vale ninguna otra dificultad. Acto 4, Jardines de la Esperanza y vamos a entrar. En los Jardines de la Esperanza tendremos que ir a por Rakanot. Rakanot se encuentra en... a ver... aquí. Se encuentra aquí, en la Biblioteca del Destino. Simplemente tal cual salgamos, iremos un poquito hacia arriba y hacia izquierda y aquí tenemos a Rakanot. Bien. Lo siguiente que tenemos que hacer, una vez que hayamos ido a por Rakanot y lo hayamos matado, es matar a Codicia en T10. ¿Quién es Codicia? ¿Cómo se encuentra Codicia? Vale, muy sencillo. Codicia o Grit es el boss final que hay en la Cámara de los Goblins. La forma de conseguir acceder a ella es muy sencilla. Tenemos dos posibilidades. La primera es matar Goblins hasta que alguno, al morir, abra la Cámara del Tesoro. Y en ese caso recorremos la Cámara del Tesoro y al final activaremos un evento que es el de Codicia. La otra manera es esta. Debemos conseguir un anillo enigma. El anillo enigma es ese anillo que cuando te equipas hace que aparezca un Goblin del Tesoro y te persiga, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos en el Goblin. Bueno, pues si conseguimos este anillo enigma lo que podemos hacer es meterlo dentro del cubo de Canai, tal que así, y le damos a transmutar. Y esto lo que haría sería que destruye el anillo y nos hace aparecer aquí un portal de la Cámara. Entramos a la Cámara, la recorremos y cuando lleguemos al boss final y lo matemos en T10, muy importante en T10, ya tendremos este tick. La Codicia rompió el saco. Bien. Un poquito más. Alcanza el nivel 60 en fallas en solitario. Aquí es tontería que os ponga nada porque ya habéis visto en... No sé si hace dos o tres niveles de diario que completé una 60 y sí, esa sí que os la puse. El próximo nivel que he completado una 65, una 70, esa sí os la subiré. Pero esta es tontería. Vale. Completo una falla en Nefalem en nivel 70 en dificultad T10 en menos de 4 minutos. Bueno. Os subí la conquista de toda mecha que era en T10 nivel 70 en menos de 2 minutos. Visteis lo fácil que era. Simplemente entras, te divides y poco más. Y 4 minutos he echado cuentas. Es mucho más fácil. No tiene más. Subir tres gemas legendarias a nivel 55. Esto puede ser problemático. Ya sabéis que para que las gemas lleguen a nivel... Pasen de un nivel a otro con el 100% de probabilidad de acierto, mi recomendación es que hasta nivel 20 o así de la gema estéis potenciando las fallas porque el coste de potenciarlas es asumible. Vale. Nos venimos aquí, falla superior. Aceptamos cualquiera. Fijaos. Por ejemplo, potenciar una 30 son 7.400.000, que no es gran cosa. O sea, potenciar una 40 ya empieza a ser un poquito más caro. Ya son 19 millones. Ya llega un punto en que si pasamos a una 50 o incluso más, empieza a ser demasiado caro. Hay gente que no se puede permitir algo así. ¿De acuerdo? Fijaos. 100 millones por una 57 potenciada. Una 57 potenciada nos va a permitir subir al 100% una gema de nivel 48. O sea, una gema de nivel 47, el paso al nivel 48 lo vamos a tener al 100%. Entonces, como lo que tenemos que hacer es llegar a nivel 45, puede ser, conquistador, a nivel 60, aquí está, a nivel 55, para hacerlo con el 100% de probabilidad tendremos que hacer una falla de nivel 64. De esa manera, el transcurso del 54 al 55 tendremos un 100% de probabilidad de acierto. Entonces, mi recomendación, hacerlo en equipo, hacerlo entre 4 jugadores. Las fallas de 4 jugadores son muy fáciles de hacer. Estos niveles 64, 65, si vais justitos de equipo y si vais sobrados, que a estas alturas ya es lo normal, pues haced todas las que os dé la gana. Si vais justitos, 3 o porción DPS es el mejor meta ahora mismo para que con poco equipo seáis capaces. Nosotros ahora, en Hardcore, estamos intentando hacer esto, llegar a niveles 50, 55 entre 4 jugadores, con muy poquito nivel Paragon, y el equipo justito. O sea que, poco más. Y vamos a ver, me parece que lo último que tenemos que hacer para conseguir completar el diario es, sí, completar dos conquistas. En este caso, ya os dije que las conquistas, la más sencilla, en mi opinión, era a toda mecha. La segunda más fácil era modo jefe, que es muy sencilla de hacer si nos contamos 4 personas. Y a estas alturas ya tendréis su vida también maldición, que es Sacer Fishing. La buscas y si la encuentras, ya la tienes. Divinidad, yo diría que a estas alturas aún no estamos listos para hacerla, y en un buen día, obviamente, es cuestión de tiempo, y a estas alturas aún no la tendremos. Pero bueno, estas son cuestión de tiempo. No creo ni que le haga vida a Divinidad, sí. Divinidad, os voy a explicar lo del Fishing, y os vendrá bien. Pero en un buen día, gente, es tontería. Así que nada, con eso ya tendremos completado el nivel conquistador, y tendremos conseguido el espacio extra del alijo. Le echaremos un vistacete al nivel guardián, ahí ya sí que seguramente os meteré algún vídeo sobre cómo hice la falla a nivel 70, o alguna otra cosita, pero vamos, es que este no tiene mayor complicación. ¿Qué hago? Os meto ahora el vídeo de cómo mato a Raka, no es que lo tengo grabado, que son 2 o 3 minutos, o 30 o 40 segundos, de ver cómo me recorro una zona para llegar a un boss y matarlo. Me parece que no vale la pena. A estas alturas, con un poco de suerte, gente, os voy a empezar a traer ya a Bills para hacer GR80, que tengo varias preparadas, y seguro que lo disfrutaréis más. Gente, poquito más. Nos vemos.